Música Te acostumbraste a ganar conmigo porque estuve en firme hasta el final Y no pudiste llegar conmigo Al que ya me traje debíamos tocar Y yo le tiré la culpa al chico Llegó porque lo dejaste pasar Y yo que se quedó apretando el pecho Esperando que el miedo decidiera soltar Y fuimos tú y yo Como el brillo del amanecer Fuimos tú y yo Revolución pensada pa' vencer Fuimos todos los pecho al mismo tiempo Y el tiempo todo lo borró El tiempo nos venció Y no me queda más que decirte fuimos Recuerdo el amanecer Éramos conspiradores del más alto nivel Tú y yo siempre quisimos ser Postelaciones que nadie más podía ver Pero tú escribiste todo en la llena Y llegó el mar con todo su poder Y llegó el mar con todo su poder El mar fueron siempre todos tus miedos Revolución pensada pa' vencer Revolución pensada pa' vencer Fuimos todos los pecho al mismo tiempo Y el tiempo todo lo borró Y el tiempo todo lo borró Y no busques culpable Todos fuimos víctimas Nos sentimos muy contentos De poder llegar a ustedes Con esta película Esta pequeña película Sobre fuimos Con otro punto de vista De contar una historia de amor De ese tipo Estamos muy agradecidos Con toda la gente que participó En el rodaje La dirección general La producción La edición fotográfica La dirección de arte Todos los asistentes De cámara Los que hicieron gaffer Audio Súper agradecidos Con los actores El reparto Interpretaron la historia De una manera que Jamás nos imaginamos Iba llegar hacia ustedes Y estamos aquí De celebración De presentarles esta Pequeña película Esta pequeñísima obra de arte Que llamamos Fuimos De parte de todo el equipo Y de Providencia La van a encontrar pronto Aquí en el canal de Youtube Proclismos para ustedes